La madera se talla mediante un proceso de desgaste y pulido, con el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto en concreto o abstracto. El producto final puede ir desde una escultura individual, hasta elementos decorativos trabajados a mano, que forman parte de una tracería. Con la invitación de los miembros del museo, quienes también organizaron el taller, el artesano Guillermo Pensado, impartió el curso con el propósito de que sus alumnos tengan un primer acercamiento al tallado, e ir desarrollando sus habilidades sobre este lienzo tan peculiar. Guillermo nos platicó más detalles sobre el taller que impartió. El grabado más bien se refiere como a los grabados que están exponiendo aquí ahorita, que es hacer una talla ligera, rayada más bien, y luego pasarle con tinta al papel. Ese sería el grabado. Pero este es tallado, o sea, este es, bien lo dicen los que hablan inglés, esto le llaman wood carving, o sea, escarbando madera. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, tratando de sacar una figura de la madera de la tabla. Y son relieves, si ustedes hacen las tomas, se van a dar cuenta que es únicamente relieve. No nos metemos a la cuestión del 3D o algo así, ¿no? Como escultura. Es más bien ligero, así por arriba. Quiero que encuentren ellos el libro de la madera, que encuentren, ellos mismos se van a ir topando con los obstáculos que pone la madera, y ahí van aprendiendo, ¿sí? Tenemos la intención de que sean 6 clases todos los martes, de 1 a 3, ¿sí? Y va a durar hasta el martes, creo que es 17 de septiembre, ¿sí? Entonces, son 6 clases, tratando de que ellos, incluso ahora que ya los conozco, pues ahora les presto la herramienta y se la llevan. Ya tengo su dirección, ya sé dónde viven, les presto la herramienta para que practiquen durante la semana. Y nos vemos el próximo martes, a ver cómo existe la tarea y le damos otra tarea, ¿sí? ¡Gracias!